¿La relación tuya y de Jorge es la que te tiene aquí? Jorge participó, como todo buen empresario que está metido en el pie del cañón, él tuvo el 100% básicamente de la injerencia en todo lo que es diseño, todo lo que es el ambiente. Y yo, a mí me dejó toda la parte de lo que es el concepto, vajillas, presentaciones, hasta el playlist me encargué yo, para darle un poco el alma del restaurante. Él me dio una caja vacía, muy bien armada, y nosotros lo estamos tratando de hacer restaurante. Y es de lo que se trata, ¿no? Claro, es de lo que se trata, es cocina latinoamericana. Pero no es cocina, no es cocina casera latina. No es que, ya tuve varias personas que dijo, yo venía a comer una ensalada de papa y mayonesa y huevo. No, no estoy hablando de cocina casera latina, estoy hablando de, después de mis viajes, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de, de mi carrera me llevó a muchos países latinoamericanos, donde aprendí un montón, y donde me sigo enamorando y sigo eligiendo siendo ser latino, gastronómicamente hablando por lo menos, y donde ha tomado mucho empujo la cocina latina, mucho empuje, y mi forma, porque vas cambiando, vas mutando, hasta que encontrás tu camino, y mi camino es la cocina de los elementos, ¿no? La cocina que le puedo llamar fundamental, mas no es una cocina que comen en todos los días, por el producto, es un producto de alta gama, es un producto que tiene atrás mucho trabajo, para presentarlo de una forma minimalista, ¿no? ¿Cómo estás presentando eso que está ahí? ¿Eso qué viene siendo? Son unas ostras, traídas de Kumiay, ostras, ostiones, desde el caviar, desde el caviar, para adelante, ok, con esta crema, con la crema, todo, sentís el humo, tiene unas gotas de jerez, de vinagre de jerez, nunca había probado, las ostiones, con caviar, y con crema, con crema de hot rice, es una crema de raíz fuerte, muy diferente, muy diferente, muy diferente, con un chilito, con un toque de herbal, por el gusto del rábano, nosotros las ostras, ostras, ostiones, y todos los bivalvos, los tratamos con mucho respeto, porque son peligrosos, entonces tenemos un acuario, el producto me llega, de dos a tres veces por semana, y lo mantenemos vivo, después de toda la, ya sabes, de todo lo que es la, el show, de sacar cosecharlas, que las maltraten, porque nosotros las tratamos, como bebés, pero cuando sacan, hay gente que no las respeta mucho, ¿no? Hay que respetar la comida, eso lo aprendí en Japón, a mí una vez, me agarró un japonés, me tuve la suerte, de trabajar en Japón, y una vez me dijo el tipo, bueno, es tu turno, ¿me viste? ya corté el pescador, es tu turno, en un momento metí cuchillo, ese animal, murió para que tú puedas cobrar tu renta, como chef, sí, me lo dijo el chef, me lo dijo en Jap English, y esa idea, abrí los ojos, y dije, tiene razón, dice, tenés que aprender la anatomía, por el respeto mínimo, es aprender la anatomía del animal, para cortarlo, como corresponde, y no estar haciendo, ¿no? un cagadero con el cuchillo, y lastimando, el pobre animal, porque aparte, te lo vas a comer, lo vas a dar de comer, y por el respeto que es, ese animal murió, para darnos de comer, por lo menos, vamos a hacer, es como que te hagan, una buena sepultura, ¿no? sí, por lo menos ese respeto, muera como un soldado, como un guerrero, que muera como un soldado, me encanta esa parte, sí, no, y es cierto, es cierto, el respeto que deben tener, los alimentos, que a veces no pensamos en eso, y se nos va, sí, y los chefs, hay veces que, viste que ya no se escucha más, no te enojes con el mesero, porque te escupe el plato, ah, ¿no? antes se contaba eso, si no me recuerdes eso, porque muchos temen eso, no, no trates mal al mesero, porque te puede escupir en el plato, sí, pero ya no, yo creo que ya no existe eso, no creo que sea tan caray al mesero, no, no, yo creo que no, ¿qué le puedes hacer? el cocinero, este, a lo sumo le pondrás, a lo sumo le cocinarás demasiado la carne, si la quiere un ricook, le secás la carne, yo no lo hago, ¿no? pero algunos, pero nada de, nada de maltratar, eso ya no se hace, y creo que se hacía, en mi época lo he visto, ajá, este, pero no, yo llego a ver a alguien que, 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 que no respeta un producto, ya sea una papa frita, o un foie gras, ajá, este, no es, no es, no es, no tiene que ser cocinero, no te voy a decir que lo voy a correr, pero no le tengo el respeto que debería, hay que saber hasta partir las papas, ¿no? hay que tratar al mismo respeto un huevo frito, si, que hay un pedazo de filet mignon, para mí es, es lo mismo, ¿qué más nos vas a dar? eh, el chef nos va a mandar un pulpito, nos va a mandar, quiero que pruebes un lechón, este, quiero que pruebes un, una, una aleta azul que llegó, que es un, una, una aleta azul, producción mexicana, pero fíjate lo que me estás diciendo, me dijiste, pulpo, sí, lechón, sí, a tu una aleta azul, azul, sí, comimos unas ostras de comiá y espectaculares, ese es el privilegio, la verdad, si hay que, hay que, que la gente piense en eso, date el gusto de venir a comer deliciosamente, sí, date el gusto que te vengan a, a comer esto, que se puede pedir varias cositas, y también pensé, en la gente que quiere salir a comer, y que se cansó, de toda esta parafernalia, de que me vengo, que me atiendan, y que me cambie la copa, porque tengo una cuarta columna, que es tu share, o para compartir, en donde se pide comida por kilo, producto de primera línea, sin, sin este, sin intervenirlo, o sea, te vas a comer el mismo, ahora te vas a comer un pulpo de cocina de otor, pero si vienes con amigos, y dices, sabes que, no quiero que me atiendan, quiero que me traigan una botella, de la barra, y que no me estén molestando, yo me atiendo solo, ¿cuántos kilos de pulpo? dos kilos de pulpo, te pongo dos kilos de pulpo aquí, y ustedes se atienden solos, ¿no? pulpo, camarón, pato, eso no existe, no existe, no existe, no existe en otros lugares, entonces, es que esto sea un ambiente, ahí sí, easy going, que sea un ambiente fácil de estar, que sea un lugar, que quieras venir a comer, para hacer tu experiencia gastronómica, o no, o quiero sentarme, y atenderme yo, tomar una cerveza, tengo unos embutidos, que te tomas una chela, y un pan que hacemos espectacular, con unos embutidos, wow, y eso no es alta cocina, ni es cocina gourmet, nada, es un buen producto, nada más. Sé que muchos de los que nos están escuchando, se les está antojando, lo que estás diciendo, los esperamos, así es que, dense la oportunidad.